en este vídeo te voy a hablar de la medinilla magnífica del tesoro de filipinas hola qué tal peixiños feliz año y antes de nada tengo la voz muy mal porque tengo un rollo aquí en los bronquios que me estoy tratando y a ver si esto se queda una anécdota de este vídeo y en los siguientes ya estoy recuperado la medinilla magnífica hay gente que le llama farol también por estas flores tan sumamente increíbles que tiene mira qué locura de floración hace esta planta es una planta originaria de filipinas por eso a veces le llama el tesoro de filipinas farol de filipinas es una planta tropical y ahí ya iniciamos el tema de sustrato para tropicales y todo eso de lo que te voy a hablar en este vídeo punto número cero antes de empezar a decirte sus cuidados es una planta que me valió bastante pasta mira me ha costado sigue en la maceta de compra por lo que te voy a decir luego mira veinticuatro palazos veinticinco eurazos vale y esta planta en concreto la medinilla la lleva buscando mucho tiempo no sólo a nivel precios sino encontrarla en muy buen estado en el centro de jardinería o en la floristería yo me la compré en un centro de jardinería estoy contentísimo por lo que te digo me la compré hace más de dos meses sigue en la maceta de compra no la voy a trasplantar de momento a una maceta mayor vale me voy a esperar un poquito casi hasta primavera y la clave de esta planta es que está impecable no ha tenido ni un santo problema en mi casa en comparación con otras plantas excepto las que son súper fáciles de cuidar con las que nunca tienes problemas en casa como la sansevieria la pachira y otras cuantas la medinilla es una planta que parece muy complicado tenerla sana y es que ya te digo no tiene ni una mancha los únicos problemas que tiene son los siguientes mira donde te lo puedo enseñar para que lo veas fíjate esto que ves aquí pasa muchísimo un golpe puntual en la planta la hoja se quiebra y te queda una cicatriz a la larga pero todo lo demás dos meses en mi casa mira qué auténtica barbaridad todas las partes estas están de un verde claro con lo cual se demuestra que está perfecta estoy muy contento porque esta planta demuestra que es sencillo cuidarla en casa yo cuando vi esto aluciné y dije esto es una planta de interior esta planta puede llegar a formar estas flores dentro de casa te voy a decir cuánto duran las flores porque te van a quedar los ojos como huevos de paloma como planta tropical en esa zona de filipinas con una humedad muy alta con temperaturas muy cálidas puede llegar a medir un metro y medio y en las mejores condiciones casi dos metros porque esta planta es un arbusto esto y esto de aquí como carnoso son brácteas no son las flores la flor es esta parte de aquí es una flor como flor múltiple compuesta o como se llame que las flores sean como algo que haga este efecto a mí es que me pirra me vuelve loco la planta y ahora entramos ya en los cuidados esta planta se puede tirar seis meses en floración y ahí lo importante es luz temperatura y riego una planta tropical casi siempre necesita muchísima luz indirecta vale luz indirecta significa no puedes tenerla pegada a una ventana y que de repente te entre un sol a tope en la planta porque con el cristal se recuece se queda como si fuera un invernadero sin circulación de aire y la planta se quema se puede quemar tirando la flor se pueden salir manchas que no se van a arreglar una mancha aquí no se soluciona con nada que le hagas se podría decolorar se le podrían caer las hojas vale porque podríamos provocar una deshidratación que es lo que suele provocar la caída de las hojas de forma inmediata prácticamente en dos días se te pueden caer tres o cuatro hojas pongo un visillo en la ventana y pega las plantas a la ventana porque se te van a poner maravillosas porque el visillo lo filtra todos los rayos del sol la temperatura ideal como planta tropical es 20 25 grados todo el año lo más lógico es que con el paso de los años tu planta se acostumbre a entrar en reposo en invierno y luego cuando empieza la primavera te va a florecer casi hasta otoño son unos 6 8 meses de floración dentro de casa no te va a bajar de 15 grados y si baja de 15 grados sufre muchísimo vale esta planta por debajo de 15 grados empieza a decaer se pone muy amarillenta se estropea vale vamos con un punto crítico que es el punto del riego como regar cuántas veces regar cuando regar todo eso que siempre dejáis en los comentarios y la clave es la tierra necesitas siempre dejar que tu tierra esté prácticamente seca antes de volver a regar casi todas las tropicales se riegan sólo cuando la maceta pierde humedad te dejo hay un vídeo en mi canal porque las plantas hay que dejar que el sustrato pierda humedad para que la planta tenga ganas de beber truco uno mirar la tierra miro la tierra se ve claramente bastante seca truco 2 esto pesa bastante poco y ya el truco consejo final es levantó la planta uff las raíces se ve que piden agua en este cueco vas a poner agua filtrada agua mineral agua destilada o agua mínimo reposada ponemos una buena cantidad aquí y lo que haces es apoyar la maceta en el agua estos sustratos como el que viste aquí suelen ser sustratos de una mezcla de turbas musgos página y otras cosas el sustrato lo mejor que puede tener es una parte que alimenta a la planta y una parte que se llama material drenante y te voy a decir todo lo que puedes poner aquí sobre todo para hacer el sustrato muy permeable mira aquí lo que puedes ver es perlita que es lo blanco hay vermiculita aunque casi no se ve hay un poquito de cortezas hay musgo spagnum y también hay un poquito de fibra de coco luego utilizas tu sustrato universal favorito y un poquito de humus de lombriz vale el sustrato universal lo pones prácticamente en la misma medida que el material drenante y luego le añades unos puñados de humus de lombriz tu tierra va a estar nutrida por el humus y por el sustrato y todo el material drenante te va a hacer la maceta súper esponjosa han pasado unos 3-4 minutos en tiempo real aunque tú lo ves en el vídeo y tal y fíjate por dónde está el agua te das cuenta cómo ha chupado un montón de agua ya este sustrato porque son como una esponja la humedad ambiental de su estado natural es lo que les permite estar hidratadas y no perder hojas caída de flores o lo que sea como podemos hacer en casa porque no estamos en filipinas en una selva tropical lo que podemos hacer es aumentar la humedad que tiene la planta pulverizando le agua mira un nebulizador y este es más atomizador pero éste también hace niebla fíjate no existas mucho en las flores pero en toda esta parte de aquí puedes darle sin miedo mira una pulverización de agua te fijas que es como una niebla esto que ves aquí es un humificador esto no moja toca la planta pero no la moja lo que pasa es que aumenta la humedad ambiental entonces tú lo que harías en medio de tu medinilla de tu monstera pones el humificador y dejas que vaya soltando el vapor de agua mira está el vapor de agua todo por aquí esto va a aumentar la humedad ambiental y la planta va a estar encantada encantada porque porque va a tener mucha luz porque la temperatura es estable en esos 22 25 grados que tiene dentro de casa y con esto va a estar como dios mira cómo está está prácticamente sin agua ya esto estoy a punto de quitar la planta cuánto tiempo hay que dejarla en estas cosas no te recomiendo bajo ningún concepto que esto lo dejes aquí más de 20 minutos vale 20 minutos ya me parece mucho un cuartito de hora le llega que haces pasados 20 minutos lo que haces es dejar que esto escurra el sobrante así lo puedes dejar apoyado en el fregadero o incluso en la bañera y pasado ese tiempo lo pones en la maceta si riegas por encima de este estándar que te estoy dando lo que va a pasar es que aquí va a llegar la mosca del sustrato casi seguro el abonado para esta planta lo vas a hacer cuando la trasplantes porque vas a renovar esa parte de sustrato universal y humus de lombriz cuando trasplantar pues puedes ver que tu planta tiene un crecimiento muy grande vale y que la ves de un tamaño absolutamente desproporcionado a lo que es el tamaño de la maceta entonces ahí te podrías plantear trasplantar me parece un poquito excesivo incluso una vez al año normalmente recomiendan cada dos o tres años yo preferiría cada dos años eso sí como estas plantas no las abonamos salvo en los trasplantes lo que tenemos que hacer es estar fertilizando y estar fertilizando la planta de forma muy regular y es que esta planta sin nutrientes no florece como debe mira te voy a poner aquí a una gente asiática que fíjate qué locura de plantas tiene qué barbaridad ahí están fertilizando muchísimo seguramente con fertilizantes químicos cuando te recomiendo que fertilices pues mira desde que termina el invierno y empieza la primavera que mi casa es en marzo hasta que empieza el otoño una vez al mes mínimo eso sí como veas que la planta se está volviendo loca a florecer y que tenga un vigor por formar flores descomunal ahí te recomiendo cada 15 20 días vale que fertilizantes te puedo recomendar mira un fertilizante para flores este tiene guano a mí este me gusta mucho lo tienes en la descripción mezcle también un fertilizante rico en nitrógeno para plantas verdes vale aunque tenga flores también te sirve para cómo aportar hay nutrientes que haga que se reverdezca y que esté muy 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 sana y el último problema es un poquito las hongos y las plagas los hongos fundamentalmente son dos el primer hongo del que te voy a hablar se forma aquí donde la planta se junta con la tierra esto se necrosa porque ahí prolifera un hongo o un moho si ves moho encima de la tierra posiblemente es porque tú riegas por arriba y se te forma un poquito de moho en esa parte de arriba vale por eso te recomiendo que riegues por abajo de vez en cuando un riego por arriba no le viene mal pero yo te recomiendo que nos llegues por abajo y especialmente hay un hongo muy 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 peligroso que es la botrytis la botrytis la ceniza gris y otros nombres ataca a las flores se le pone como si fuera un polvillo gris casi casi como si fuera como algodón en toda la flor y la daña por completo vale si ves que te pasa eso consejo radical corta la flor y punto por donde se cortan las flores cuando se secan las tienes que cortar por esta parte plaga 1 para los pulgones jabón potásico como este que te dejo por ahí arriba como lo hicimos en el canal aceite de girasol agua y hidróxido de potasio todo baratísimo y un bote como éste no me ha debido costar prepararlo no creo que me había costado ni medio euro hacer un bote gigantesco de jabón potásico vale la cochinilla se te forma por esta parte de aquí a veces también atacan una cosa que se llaman trips para eliminar todas esas plagas dentro de casa lo mejor es el jabón potásico como el que te enseñé antes añadiendo le un poquito de aceite de neem vale haces la mezcla también tienes un vídeo en el canal y hay una plaga muy complicada dentro de casa que es la arañuela roja o la araña roja es un ácaro que se te pone en esta parte de aquí de las hojas se llena todo de una tela de araña y hay un montón de visitos de color rojo muy pequeño esa plaga es súper invasiva como la veas jabón potásico ya nada más verla aunque no tengas aceite de neem pero si puedes jabón potásico con aceite de neem y sobre todo métele más humedad a la planta porque el ambiente seco es lo que hace que prolifere mejor la arañuela roja en cambio humedeciendo la planta la arañuela roja lo tiene mucho más difícil pero siempre métele jabón potásico una vez a la semana sin perdonar vale no hay muchas flores para tener en casa el espatifilum los anturios es complicado tener una planta con flor en casa y esta es una de las mejores para tener en casa una planta llena llena de flores te voy a dejar la pachira una planta súper sencilla de cuidar en casa te voy a dejar aquí la sansevieria una planta maravillosa y súper buena en casa porque limpia el aire aquí te dejo mi último vídeo y hay el fertilizante para flores en casa y en exterior también en el jardín nos vemos en el siguiente vídeo